Donde quiera que estés, con la conducción de Marcelo Villay, de Marcelo, ti, 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 DJ Mancuso. Estás escuchando, donde quiera que estés. Y yo me protege de los que no son sinceros. Comienza el drama, me levanto de la cama, me cepillo los dientes y miro el sol salir. Prendí una vela, con mucha cautela, afuera está lloviendo sin saber que va a morir. Y aunque el destino no esté escrito, le escribimos nosotros. A nosotros nuestro tal destino escribir, aunque la vida esté dura y el gobierno lo empeore, a nosotros nos toca decidir. Hay días en que yo cruzo el barrio, en que no te bloqueo, no te va a dejar de mí. No tengo miedo, en que no me compañero, y me da la esperanza para sobrevivir. Si me abordezco, y pierdo la fe, a medio caminar, y el ángel me dice a mí. Desbándate a la cama, desbándate a la vida, porque tú naciste para sobrevivir. Desbándate a la cama, desbándate a la vida, porque tú naciste para sobrevivir. Y ahí estamos, ¿eh? De los envidiosos, y como dice, ¡ah! Hasta la una nos quedamos con vos, acá en el punto 5 de la 107 Radio Comunitaria de la Ciudad de Garín. Para todo el partido de Escobar y zonas aledañas, ¿eh? Zonas aledañas. Escuchando la música de la Liga, 23 minutos de la hora cero ya han pasado en esta noche, noche de miércoles ya. Carla Pomar, le mandamos un beso grande a nuestra amiga Carla, ¿eh? Juli Sosa, Romy Jara, Ana Aguirre también, saludos ahí a Juli Sosa, dice, dejá la estufa en paz. Dante, saludos ahí, saludos, ¿eh? Sí, me confunden con el... Con el... sí, con este pibe, ¿cómo se llama? ¿Cómo es que se llama el pibe? El... El de Maramá. ¿Viste con qué me confundo? Hay días en que yo cruzo el barrio, en pleno tiroteo, y él va detrás de mí. No tengo miedo, él es mi compañero, y me da la esperanza para sobrevivir. Con este, el de Maramá, sí. Sí, sí. Ese no es, ¿no? No, ese no. Bombay, Maramá, qué sé yo. Saludos, gracias, ¿eh? Gracias, me dice Dante, me dice. El que trabaja en... ¿cómo se llama? Bueno, no sé, alguien que me diga cómo se llama la... la novela que pasan ahí en el canal. Que trabaja el de Maramá, que me diga. Juli Sosa me lo va a decir, seguro. Agustín Casanova, sí. ¿Cómo se llama la novela? Está en toda esa, Juli, ¿eh? Te mando un beso grande, Juli, yo también te quiero. No se olviden, ¿eh? No se olviden de escucharla a nuestra amiga Juli, que tiene su programa, ¿eh? Tiene su programa... Tiene su programa los días martes de 18 a 20 horas. ¿Qué hacemos acá? No se olviden, ¿eh? No se olviden de escuchar. No se vayan a olvidar. Anótalo y pegalo con un imán en la heladera. Así no te olvidás, ¿eh? 25 minutos de la hora cero ya han pasado. En esta noche de miércoles 25 del 7 del 2018. Hasta la 1 nos quedamos con vos. Y pasamos de todo un poco, ¿sí? Nosotros no discriminamos los diferentes gustos musicales de los que tienen ustedes. Nos gusta de todo. Si querés escuchar un tango, te pasamos un tango. Si querés escuchar un rock nacional, te pasamos un rock nacional. Si querés escuchar a piñón fijo, te ponemos piñón fijo. Te pasamos de todo porque vos lo pedís y vos lo tenés. Dale. Estás escuchando donde quiera que estés. ¿Y quién se va a olvidar de esto? ¿Quién se va a olvidar de este tema? Grupo 1, escuchá. Grupo 1, escuchá. Pasó los días soñando, pensando, corazón. Desde amor. Y de lo malo que está la situación. ¿Por qué te amo y ni siquiera puedo verte, dulce amor? ¿Qué dolor? Mis sentimientos están en esta canción. Tú eres la mami de mi vida, a la que yo más prefiero y que tengo aquí Eres reina de mis amores, en el cielo no hay colores y no estás en mí Solo cantarte muy boquita y que tú a mí me quieres como yo a ti Es lo que te pido a ti mujer Le voy a mandar un saludo para mi amiga, para mi amiga Cami Le mando un saludo a Cami Guajardo Si bostezo porque ya me agarra sueño Y bueno, hay que dormir Solo le pido al señor que se logre este amor, por favor Y que tus padres me den la razón Lo importante es que nunca te dejaré de amar Lo sabrás Mi muñequita, este amor se va a lograr Hasta la una nos quedamos con vos Tú eres la mami de mi vida, a la que yo más prefiero y que tengo aquí Le mandamos un abrazo grande a todos los diferentes programas que hay acá en la 107.5 Andá a dormir, nene Dice, hay que trabajar Carla, te mandamos un beso Carlita, ahora te vamos a poner algo de piñón fijo para vos Cecilia Soledad Núñez, le mandamos un saludo que dice en sintonía, en casa Dice, saludo Cecilia, te mandamos un beso grande Gracias por estar en sintonía y escuchar este humilde, humilde programa que hacemos de corazón para vos En esto que es, en esto que es, en esta hermosa radio Desde 1990 junto a vos La FM Imagen 107.5, eh FM Imagen 107.5 Qué grande nuestro locutor, como lo dice, impresionante A full, a full Seguimos Con buena música, dale Qué dolor, esto que traigo en el alma, porque tus palabras me han hecho llorar Porque tú, me dices que ya no me amas, que no sientes nada, que de mí te vas Yo no sé, por qué me dijiste tantas palabras tan falsas que me hicieron soñar Porque yo te amaba así, sin mentiras y traí un amor total Fíjate como me dejas hoy, destrozar el alma y roto el corazón Fíjate como me dejas hoy, lleno de coraje hoy, después de tu traición Fíjate como me dejas hoy, destrozar el alma y lleno de dolor Fíjate como me dejas hoy, con una puñalada en el corazón Que dolor, esto que traigo en el alma, porque tus palabras me han hecho llorar Porque tú, me dices que ya no me amas, que no sientes nada, que de mí te vas Yo no sé, por qué me dijiste tantas palabras tan falsas que me hicieron soñar Porque yo te amaba así, sin mentiras y traí un amor total Fíjate como me dejas hoy, destrozar el alma y roto el corazón Fíjate como me dejas hoy, gracias a la gente que se comunica Después de tu traición Y nos manda mensajitos de texto, sí Fíjate como me dejas hoy, destrozar el alma y lleno de dolor Hasta la 1 nos quedamos con vos acá en el punto 5 de la 107 En esto que es donde quiera que estés Un programita hecho para vos Con la mejor onda, la buena música Y como siempre decimos, lo pedís y lo tenés Noche de miércoles Y no se olviden, martes Martes Martes, miércoles y jueves De 23 a 1 Probablemente cambiemos el horario un poco Una hora antes vamos a estar Pero eso lo vamos a decir en la semana En la semana lo vamos a decir Escuchá, suena la música Los Ángeles Azules Y este hermoso tema que se llama Tu juguete Estás escuchando Donde quiera que estés Gracias a la gente que se comunica con nosotros Que está en Facebook Polaca Marzo, le mandamos un beso grande Alejandro Jerez también Dice, pasame el tema Nada tienes, nada vales De Raúl Ramírez, saludos dice Claudio Cabrera, le mandamos un saludo A Damián y su banda Saludos a nuestro amigazo Damián Ahí, ahora vamos a buscar algo de Damián y su banda Para el amigazo Gracias por estar en sintonía Lomi Jara, también le mandamos un saludo Y gracias por estar Y como dice Y eso Tu juguete ¿Qué puedo hacer? Estoy indefenso Nada más con mirarte a los ojos Se me olvida todo Me dicen imbécil Idiota, pobre diablo Qué tonto soy No me digan nada Yo no veo nada Lo que me pidas te doy Me dicen imbécil Idiota, pobre diablo Qué tonto soy No es una obsesión No es enfermedad Solo yo sé que es amor Y más o menos Qué feo lo que dormimos solos Me voy a tener que buscar una novia Saludos a nuestra amiga Cami, eh Que está de vacaciones, Cami Le mandamos un saludo Eso sí Que es vida, Cami Saludos a nuestra amiga Sofi No me importa que tengas a otro Que nos pide algo de Dalila, Sofi Le mandamos un abrazo grande a nuestro amigo Sub También al amigazo Ese que dice hola Marce Estoy acá en mayo escuchando Saludos a Jessy Y decirle que la amo Pasame el tema de Leo Mattioli Te necesito Nos pide nuestra amiga Nuestro amigazo ese, eh Gracias por estar en sintonía 11, 65, 61, 78, 95 Hasta la una me quedo con vos 35 minutos de la hora cero Estamos en esto que es Donde quiera que estés Un programa hecho para vos Una noche totalmente diferente Donde quiera que estés Para nuestro amigazo Para nuestro amigazo Alejandro Jerez Le mandamos un abrazo grande Para vos Ale Este hermoso tema Escuchen la letra Cuanta verdad dice este tema La música de Granizo Rojo Con la voz de Raúl Ramírez Y esto es Tanto quienes, tanto vales Dale Donde están mis amigos Que no los veo Donde están Por qué no vienen Y ahora que me encuentro Muy enfermo Nadie ha venido Nadie ha venido A visitarme Nadie ha venido A visitarme Amigos, amigos Que hay en las cantinas Siempre y cuando Tengas dinero Para invitar Cuanto tienes Cuanto vales Así es la vida Nada tienes Nada vales Todo es sin querer Cuanto tienes Cuanto vales Así es la vida Nada tienes Nada vales Todo es sin querer Eso, eso, eso Estás escuchando Dondequiera que estés Le vamos a mandar un saludo Para la gente de La Vitrola También, eh Y ahora que me encuentro Muy enfermo ¿Cómo dice? Nadie ha venido A visitarme Nadie ha venido A visitarme Amigos, amigos Amigos, amigos Que hay en las cantinas Siempre y cuando Tengas dinero Para invitar Saludos para nuestro Amigazo Cuanto tienes Cuanto vales Darío Darío, eh Darío Que lo cruzamos El fin de Pasó acá por la radio Dejó unas donaciones Darío Y me dice Marce Siempre te escucho A la noche Y nunca me mandás saludos Darío Un saludo para vos Igual me dijo Que no mandaba mensajes Pero que una vez mandó Pero no puso nombre El amigo Saludos Amigazo Darío Gracias por escuchar Gracias por estar En este programa Escuchando este humilde programa Que hacemos de corazón Para vos Para todos ustedes Para todos los que están ahí Del otro lado Nosotros hacemos Este programa Humilde programa Que se llama Dondequiera que estés Estás escuchando Dondequiera que estés Voces Solo voces Como ecos Como atroces Chistes Sin gracia Hace mucho tiempo Escucho voces Sin ninguna palabra Y mis ojos maltratados Se refugian en la nada Y se cansan De ver un montón de caras Ni ninguna mirada Una nueva noche En el barrio Los tranzas Se llenan Los bolsillos Las calles Son nuestras Aunque el tiempo Diga lo contrario Y los sueños Y los sueños Y los sueños Los soñados Ya se amargan la garganta Y se callan Y eso casi siempre o siempre Les encanta Van quedando pocas sonrisas Prisioneros de esta cárcel Prisioneros de esta cárcel de Pisa De por qué De por qué Los sentimientos Vuelven con el día Solo como un pájaro Que vuela en la noche Libre de voz Decídmelo No Dejé Vacío como el sueño De una gorra llena 1165 61 78 95 El Nuestro Whatsapp Para que vos nos pidas Un temita preferido Se lo dediques A quien vos quieras Porque como siempre decimos Nosotros vos lo pedís Y vos lo tenés Escuchando la múchica Escuchando la múchica La múchica Escuchando La música De callejeros Una nueva noche fría Una nueva noche fría Qué frío que hizo hoy Qué frío que hizo hoy Impresionante Hace frío Lástima para los que dormimos solos Por suerte Tengo un montón de frazadas Olvidate Saludos A nuestra Amiga Agustina Rojas Le mando un beso Grande Agustina te mando un beso Grande Polaca Marzo Dice No, no Es una amiga Carla Es una amiga Carla Polaca No pasa nada Es una amiguita Nos conoce Chico Nos conoce Aldana Mariel Saludos Gianni Barrasa Tiago Saludos Polaca Marzo Que mando un emoji Saludos Polaca Te mando un beso grande Gracias por estar en sintonía Norma Maidana Le mandamos un saludo A Norma Norma Te mandamos un beso grande Para vos Y para Juan Carlos Caballeros También le mandamos un abrazo Grande A toda la familia A Belu Satira Le mando un saludo A mi amiga Belu Belu Te mando un beso grande ¿Cuándo nos vas a venir a hacer mate Belu? Eso quedó pendiente Se ríe No se ríe No se ríe Jessica Noemito Rano Saludos Camila Leiva Que dice Saludos De La Rioja Genio Dice Camila Le mandamos un abrazo grande Nos pide un temita de Ángela Leiva Ahora vamos a buscar Algo de Ángela Para nuestra amiga Camila Leiva Desde La Rioja Nos está escuchando Gracias Camila Te mando un beso Te llevé sin preguntarte Ni tu nombre Nosotros Pará, pará, pará Nosotros Para que no te quede ¿Eh? Ahí Seguimos Ahí está Ahí está Para que no No, porque vos por ahí bajás No, mirá lo que está pasando Nosotros pasamos de todo De todo un poco Te pasamos en dondequiera que estés En esta noche de miércoles Noche De López Dí Si lo tenés Te llevé sin preguntarte Ni tu nombre Con mi brazo encadenado A tu cintura Asalté tu intimidad Y tu ternura Para amarros y más razones Que el amor Nos besamos sin decir una palabra Fuimos cómplices callados Del verano Y mis manos temblorosas Se quemaron Seducidas por el fuego De tu piel Amor salvaje Amor salvaje Junto cruzamos los umbrales Del pecado Con el puñal de la pasión Nos desgarramos Sin derramar Ni una gotita de dolor Amor salvaje Como una selva tropical nos incendiamos Y en un instante sin saber que nos dejamos Y una ramita de ilusión para después Y nosotros te lo pasamos Porque hacemos este programa Hacemos este programa para vos Que estás ahí del otro lado Escuchá que temazo Y a ella la nombres Que temazo Gracias a la gente que está en sintonía Candela Eliana le mandamos un beso grande Saludos Ahora vamos a pasar algo de Ángela Para nuestra amiga Cami Lo tenemos que buscar Llamadito en el aire, a ver Hola Hola No quiere salir al aire No quiere salir al aire Le mandamos un abrazo En la mesa que te encuentro Siempre querés ser el centro Con tu historia pasional Y vas de ayer Si una mujer te dio vida Sale González, hola Hola Marcelito Si, ¿quién habla? Nico Amayo, amigo ¿Cómo anda, amigazo? Acá, en el horno En el horno Decime, amigo Nada, quería pedir un temita ¿Qué tema querés escuchar? ¿Ya que está con el chaquet y algo parecido? Si ¿Un temita de Sangre Nueva? ¿Sangre Nueva es? El grupo Dale, ¿qué tema de Sangre Nueva? Cosas negra Cosas Negra Dale, ahí lo buscamos Eh, Marcelito Si De corazón, para vos Dale, amigazo, gracias De amigo, amigo Gracias, amigazo, gracias Gracias por escucharnos Saludo a tu viejo ahí, eh Dale, acá está escuchando Un abrazo a tu viejo Qué buenas personas que son ustedes Gracias, eh Gracias por escucharnos No, gracias a vos por estar siempre, Marcelito Dale, gracias Eh, qué lindo, qué lindo de hacer radio Qué lindo Quiero que la gente se comunique Y nos Eh, nos digan cosas lindas Ahora vamos a buscar este temita Que nos pidió nuestro amigo Nico de Mayo A toda la gente de Mayo Y le mandamos un abrazo grande Que nos escucha Al amigazo Héctor Eh, Héctor Saludos, amigazo, eh Le gusta el bazar de los juguetes A mi amigo Héctor A ver, vamos a Sí, vamos a poner un poquito Ahí va Escuchá, escuchá que temas Porque mira asombrado Me compro los juguetes Que tienen el bazar Yo se los compro todos Me importa lo que gasto Dinero no me falta Para poder pagar Por una sola noche Yo quiero ser rey mago Para que los purretes de todo el arrabal Mañana al despertarse A peper en sus manos El sol de esta alegría Que yo les quiero dar Al bazar de los juguetes Cuántas veces de purrete Me acercaba para ver Para ver de allí y afuera En la tarde la viviera Lo que... Si mi bien será tan pobre Ya que estamos... Ya que estamos escuchando este tema Hermoso tema musical Alberto Podesta El bazar de los juguetes Hermoso tango Qué hermoso tango Para nuestro amigazo Héctor Si querés Si querés colaborar Para el Día del Niño Querés donar Algún osito Alguna caja de alfajores Lo que vos quieras Lo que vos puedas Vení Acercate a la 107.5 La Roca 966 Hablá con la señora Nora Castillo O el señor Aldo Mancuso Si no, comunicate 44-58-316 El teléfono De la dirección Si querés donar Para festejar el Día del Niño Para sacarle una sonrisa A esos chicos A esos locos bajitos Acercate la 107.5 A la Roca 966 Y Dios Dios te va a dar el doble De lo que ustedes nos dan a nosotros Si Seguimos escuchando buena música Ahí nos piden Norma Maidana Dice los manceros para Juanca Vamos a buscar Algo de los Los manceros Santiago Saludos ahí A nuestra amiga A nuestra A Norma Nuestra amiga Norma Le mando un beso grande Un abrazo Al amigazo Juanca Juanca Saludos ahí Y lo escuchamos Escuchamos A ver si es este Hay uno recitado Este no es Este no es Este es Ahí va Para Juanca Y para Norma Un abrazo Estás escuchando Donde quiera que estés Que tiene que hacer alegrar A los viejos zapatear A los mudos La tralalean Y los sordos Se babean Cuando la sienten tocar Es tristeza Es alegría Es una danza Es canción Es alma de una región Que evoca la raza mía Ella es Sara Melodía Nacida del corazón Su cuna fue un humilde rancho Y un poco la bautizó Un paisano la cantó Con versos improvisados Salabina reclamado Diciendo que ella nació Ella nació como yo En los pagos del mistol Donde quema mucho el sol Se pita cigarro en chala Donde se cantan vidalas Y el ser criollo es un honor Chacarera, chacarera Melodía montará Sos arrullo de torcabra Amido de tigra y puma Sos más criolla que ninguna Y aquí te quiero cantar Cuando salí de Santiago Todo el camino lloré Lloré sin saber por qué Pero yo les aseguro Que mi corazón es duro Pero aquel día bloqueé Deje que el suelo querido Y el rancho donde nací Donde tan feliz viví Alegremente cantando En cambio vivo llorando Igualito que el Crespi Los años ni la distancia Jamás pudieron lograr De mi memoria Apartar Y hacer que te eche al olvido Ay mis Santiago queridos Añoro tu quebracha Mañana cuando yo muera Si alguien se acuerda de mí Paisa no le voy a pedir Si quieren darme la gloria Que toquen a mi memoria La doble que canto aquí Estás escuchando Donde quiera que estés Me enamoré de ti Como aquel niño Que se enamora De un juguete caro ¿Qué te pasa? Sé que tú me niegas tu cariño Y eso porque no tengo Y dinero para comprarlo Y comodición Sé que tú me niegas tu cariño Porque no tengo Y dinero para comprarlo ¿Saben los charros? Soy un niño De los tres Por mi pobreza No quieres darme Ni un poquito de tu amor Sos ingrata, ¿eh? Si tú Contemplas tu belleza ¿Quién no se enamoró De ese juguete caro? Que te ofrezco Es un solo amor ¿Qué dice así? Mi juguete es el amor Porque la vida es el sol Por un juego Me engaña el corazón Yo como un niño Me enamoré De un imposible Que están jugando Con mi vida Y con mi vida ¿Quién no se enamoró De un imposible? La voz de Daniel Cardoso Juguete caro sonando En el punto 5 De la 107 Donde quiera que estés Nosotros Donde quiera que estés Nosotros vamos a estar Para vos Para nuestra amiga Cami Leiva Para vos, Cami Yo también te amo Ángela Leiva Mi vida ¿Viste esa parte Como dice así? Escuchala ¿Sabías que te amo? Me dice Ángela Leiva ¿Sabías? Sí Yo también Qué linda voz Que tiene Ángela Leiva Mi vida Ahí va Escuchá Yo caí perdida Sin conocer Encendí Y el sol Se te va El amor Duele reconocer Duele equivoquer Para mi amiga Para ella Para Mica Para Mica Sara Te le mando un beso grande Mica te mando un beso Me perdí Apenas te vi Siempre me hiciste Como quisiste Porque siempre Estuve equivocada Y no lo quise ver Porque yo por ti La vida daba Saludos a la gente de Facebook Gracias a la gente de Facebook Que está ahí A través de la página De Facebook Marcelo DJ Mancuso Ahora está bueno Esto es la radio Porque viste Además de escucharnos Nos podés ver también Tengo cuidado No anden despeinados Por ahí Cuidado con las señas Que hacen A usted no se ve Ahí del otro lado No Está tomando mate solo Está con el teléfono Hablando con su novio Impresionante Nuestro operador Llega Aprende en las cámaras Y él se va Él se va No tiene problema Eso Bueno Cuidado con chola La borrachona María Martínez Le mandamos un beso María Martínez Te mandamos un beso grande Carlos Olivares También Sí Norma Monte Quemado Canto a Monte Quemado Está buenísimo Ese tema Norma Ahora vamos a ver Si lo tenemos por ahí En programación Y como dice Cande Eliana Que dice La mejor radio Dice Cande Eliana Te mando un beso Cande Saludos para vos Chola Cuando yo te conocí Mi chola No pensé que eras así Mi chola Te la pasa borrachita Chola La mañana se te quita Chola Cuando yo te conocí Mi chola No pensé que eras así Mi chola Y dale que ya nos vamos Dale, dale que ya nos vamos Perdón me tenté Dice Carla Pomar es mi hija Dice Saludos ahí Lindo tu programa Siempre Te escucho siempre Todo lo que pasás Muy bueno Genial Saludos a la Polaca Polaca te mando un beso grande Para vos y tu familia Gracias por estar Amo que me hables Dice así Gracias Saludos a nuestra amiga Solange También A nuestra amiga Caro Que dice Marce Pasame algo de Bad Bunny Saludos A nuestra amiga Maru De La Madrugada Dice Marce Te estamos escuchando Como siempre Nos encanta Escucharte Dice Maru Saludos Maru Te mando un beso grande Gracias por estar No me salen las palabras Para expresarte que te quiero No sé cómo explicarte Que me haces sentir Como si fuera el verano Y el invierno no existiera Como si se para todo Y nos vamos Y no se olviden No se olviden Que los lunes Está nuestra amiga Ana María Maldonado Con su programa Que Duermas Lindo No Que Duermas Lindo No es Es el al que tenía anterior Sí Es Tenemos una cita Los lunes De 10 A 12 De 22 A 24 horas Está nuestra amiga Ana Maldonado Pasa toda esta música Muy lindo programa Tiene Y nos vamos Y dale que nos vamos Despidiendo Secándose al sol Es verdad esto Cuando la Si nos querés agregar a Facebook Si nos querés agregar a Facebook Marcelo DJ Mancuso Y si no En Instagram Marcelo DJ Mancuso Verás que todo es mentira Verás que nada es sabor Que al mundo nada le importa Llera, llera Aunque te quiebre la vida Aunque te muerda un dolor No esperes nunca una más Gracias a la gente que está en Facebook Silvina Elizabeth Día Dice Besotes Marcelo Desde La Rioja Provincia del Buen Vino Dice Provincia del Buen Vino Dice La Rioja Vamos a tener que Nos podés traer un vinito Si, para probar Si, nos podés traer un vinito Para probarlo ¿No? Si Dale Saludos para vos Silvina Te mandamos un beso grande Silvina Elizabeth Día Le mandamos un beso Gracias por estar ¿Y cómo dice esto? A ver Bebe vino Para todos Para todos los que aman el vino Va esto No quiere salir A ver Ahí está A ver A ver Ahora Ahora sí va a salir Ahí va No para la borrachera Yo tengo mucho respeto Por el vino Amo el vino Que es la única alegría Que tiene el pobre El trabajador El obrero Que viene cansado No tiene mar de plata Punta del Este No tiene riqueza Se toma un vinito Ese vino amo Amo el vino Que tomaba mi padre A Chelo del Monte Cuando después de tanto Cuando después de tanto trabajar La semana con el hacha El domingo Se tomaba un vino Y cantaba Qué cosa más maravillosa El vino El vino Le volvía el canto Una noche totalmente diferente Donde quiera Que estés Estoy tomando sin control Estoy tomando sin control Estoy fumando sin parar Ahora nuestra amiga Romy Que dice Un tema para mí El que a vos te guste Dice Romy Antes de que te vayas Besos Marce Gracias por escuchar Para vos Romy Para vos Romy Suena esto Y dice así Cuando Silvina Ya vaya A buscar el vino Nos va a traer Un aplauso Un aplauso Un aplauso Para Silvia Silvina Que nos va a traer el vino Silvina Te mandamos un beso Ahí va el aplauso Para vos Muy grande Vamos a tomar vino Del bueno Desde aquí No queda nada Estás escuchando Donde quiera que estés Hay amor Estoy tomando sin control Estoy fumando sin parar Nada me importa Porque sé Que esto pronto va a acabar Que fue mi culpa Ya no sé Que no te supe aprovechar Que con mis senos te dañé Con mis locuras te canse Y te voy a extrañar Te voy a extrañar Porque después de ti Será difícil conseguir Alguien que pueda acabar conmigo Hasta dejarme en la cama rendido Mi cuerpo respirando Y mi pecho agitado Porque después de ti No quedan ganas de seguir Y menos encontrar otro cariño Siento que se me borra el camino Que yo tenía pensado Andar solo contigo Después de ti Y nos vamos Nos vamos despidiendo Gracias por tanto Perdón por tan poco Quien te hizo acompañar En la conducción Musicalización de este programa Mi nombre es Marcelo Mancuso Saludos para nuestra amiga Eliana Abogado Te mando un beso grande Eliana Te mando un beso Y gracias por Por estar Gracias a todos Que tengan una excelente noche Recordá que la vida Son tres días Ya pasaron dos Ríanse hoy Porque mañana puede ser peor A no dejar Para mañana Lo que podemos hacer O decir hoy A disfrutar A disfrutar El hoy A disfrutar la vida A disfrutar Los buenos amigos A disfrutar El amor A disfrutar La familia A disfrutar Todas las cosas Lindas Que tiene esta vida Gracias Gracias a todos Que tengan una excelente noche Que descansen Cuídense Liliana López Le mandamos un beso grande También Que Dios y la Virgen Los bendiga Cada uno de ustedes Y les dé el doble De lo que ustedes Nos dan a nosotros Gracias por escuchar Este humilde programa Que hacemos de corazón Y que se llama Dondequiera que estés Que tengan una excelente noche Que descansen Nos encontramos Hoy a las 23 horas Con esto que es Dondequiera que estés Y nos vamos así De esta manera Chau Dondequiera que estés Con la conducción De Marcelo Villay De Marcelo Ella ganaba bien Como telefonista Yo laburaba mal Y ganaba peor Yo tenía el primer papel Ella era protagonista De la historia más triste De todas las de amor La fiche desde lejos Moviendo su cintura Y al ritmo de su cuerpo Mi mirada bailó Se rompían los espejos Reflejando su hermosura Se rompían los esquemas De mi pobre corazón No, no, no Dicho eso Si es que existe El dueño de esta perla De esta obra de arte De esta boca de miel Me dije ya y no más A pesar que existía Ni papel ni biromes Perechito al hotel Supe que era casada Con problemas de pareja Y que no soportaba Gente de mal humor Supe que enloquecía Con los besos en la oreja Que en la cama y desnuda Vaina mucho mejor No, no, no Ella le caía bien A todos mis sentidos Salvo cuando el marido Era un marido